El pueblo está caliente, sigo de necio en el mismo ambiente Dios que bendiga mis pasos por siempre, hambre de feria mató al inocente Ya no es prudente, no tiene paciencia, su pasado que vivió devoró la demencia Sigo de perro, perra, salvo que se ofrezca, sigo de vale, madre, satanás y aferra Vivo en rivalidad, de bien o mal, en guerra, sigo haciendo los ritmos, ya veo que esto pega Pinche yeja, mexicano, carnal, guatemala, firme con el clan lirical Sigo buscando en cada verso triunfar, llego el aroma de good life, share up Madafaka, mala vida hasta el funeral Madafaka, mala vida hasta el funeral Les sigo cantando malos comentarios, críticas para los lados Los dados tirados, huevos y cerebro los traigo arraigados Y bien conectados, allá donde radico Adictos al tóxico, desprecian los pericos porque son habladores Recuerda que ellos son verdes, el juego de la mente lo comprende Poca gente como una perra en frente coqueteando pepiquete Les sigo de loco, me siento poco a poco Descrañado del coco, inhalo aspiro químico Con lo más económico quedo en estado crítico Con lo más económico quedo en estado crítico Mi vida si la entiendo porque me tocó vivir así De las calles más bajas, big boy bike hacia el graffiti Si mira como crecí, nací entre lo que siempre vi Así fue como aprendí de locos, de pandillas Y de repente sigo aquí, siempre activo el pinche mi Aunque a los hijos le dan pa' bajo, eso ya lo vi Nunca es bueno wannabe, cuide bien la pinche shit Que la calle es un fusil, que a cualquiera le dan a mi La humildad lo que elegí, va por siempre aquí en el ring Trabajo mi familia y ver como sobrevivir Por la de resistir, ponga pues el pinche beat Otra vez un nuevo hit, porque aquí hay pa' elegir La bruncola baby, le compro la blusa, le encanta mi gravy Te sales de la casa, conmigo te pierdes Conmigo te diviertes, tenemos pendientes No importa que mire esta gente Me encanta esa piel saboreando tu boca mientras tú te duermes Pero se molesta si no llamo el viernes Me pierdo unos días en el barrio mi baby La corte y los palas conmigo andan ready Rapper maripón con el guille de traffic Roca de Mercedes, tú tienes un Chevy Rapper maripón con el guille de traffic